No sé si es eso. Ok, no estoy seguro. Pero ya estoy en parámetros. Ok, entonces empiezo LOFT. El Afterburner. Lo mismo. Cuando vos digas. Lanzamos. Rifle. Magnum x2. Rifle. Magnum, perdón. No sé. Por cuatro. Qué bueno que está como se van a la estratosfera. La verdad que sí. Bueno, yo empiezo a hacer una órbita por izquierda. Y ya me empiezo a preparar las J-DOMs. Dale. Qué suerte frenándolo eso. Ahí disparó un misil. Explotó antes, creo que bajaron un harm. No, no. No la frenó ni a gancho. Ahí está. Lo hicimos mierda todo. Lo hicimos mierda todo. Lo hicimos mierda. Sus 34. Dos sus 34 de frente. Ok, tengo el derecho. Ok. Me enfoco en el izquierdo. Fox 3. Fox 3. Cranking left. Cranking right. Pitbull. 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 Me olvidé de recargar las Flares. Espero necesitarlas. Splash 1. Splash. Tres sur. Tres sur. Tres sur. Tres sur. Tres sur.